¿Cómo les va muchachada futbolera? Hacemos este video de reacción para notificarles a todos ustedes de las novedades que trae consigo el mundo Boca. Me parece que el conjunto Seneise se va a jugar quizás lo más importante, lo más relevante que suceda en la semana. El día miércoles jugará su partido de vuelta por los 16 de final de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle. Recordando que el partido de ida finalizó 0 a 0 y en un partido de vuelta en donde Boca llega tras un empate 2 a 2 contra Defensa y Justicia por la Liga Profesional de Fútbol, en donde se encuentra bastante alejado de la cima del torneo y en donde no ha mostrado un rendimiento colectivo óptimo para la historia que tiene Boca detrás. Me parece que Diego Martínez está jugando también una pieza clave y creo que el resultado del próximo miércoles puede ser parámetro para definir si Diego Martínez está a la altura de la grandeza de Boca. Más allá de que algunos piensen que Diego Martínez es el mejor entrenador del fútbol argentino, otros no piensan así. Yo considero que para ser el mejor entrenador del fútbol argentino necesitas demostrarlo con resultados y más en Boca, porque Boca es un equipo que demanda, Boca es un equipo que necesita de resultados, necesita estar 100% arriba, peleando los campeonatos en la Liga Local, peleando Copa Libertadores, no clasificando por la ventana a Copa de la Liga como el torneo pasado o a la Copa Sudamericana. Sí, vamos a notificarles a ustedes que hay tres novedades con respecto al próximo partido de Boca que tiene que ver con el once inicial que va a aprobar Diego Martínez el próximo miércoles. En un primer lugar hay buenas noticias porque vuelve Cristian Lema, vuelve Marcos Rojo, que seguramente serán parte principal de la saga de centrales que conforme Boca el día miércoles. Va a estar jugando también Luis Advíncula, el peruano, va a formar parte después de no haberlo hecho en la convocatoria contra el Halcón de Varela por la Liga Local. Los que no están todavía habilitados para jugar este partido son, primero el principal, los refuerzos después del Macanón que se manda Riquelme y todo el cuerpo de dirigentes. Por otro lado, Aaron Anselmino y Nicolás Figal tampoco están habilitados. Y la buena noticia pasa porque Paul Fernández va a poder ser titular en el día miércoles debido a que ya cumplió su sanción por la cantidad de acumulación de tarjetas amarillas que tenía el volante ex Cruz Azul. Claramente Boca va a tener algunos jugadores que no había contado en la ida. Seguramente intentará ganar ese partido. Definitivamente lo tiene que hacer porque de otra manera se quedará afuera de la Copa Sudamericana. Está alejado de lo que tiene que ver con el torneo local, al menos por ahora. Recién falta mucho, recién van seis fechas nada más, son bastantes. Puede recuperar terreno perdido en estas primeras jornadas. Pero lo cierto es que Boca tiene que estar arriba. Y esas son las novedades que tenemos para toda la muchachada futbolera que está del otro lado, que ya les pedimos que nos vayan dejando su pulgarra para arriba, que nos vayan dejando su like y que vayan comentando cuál es el equipo que debería parar Diego Martínez para ir en busca de los octavos de final de la Copa Sudamericana.